hola buenas tardes estoy volviendo a casa después de haber estado en el campo y me habéis visto en el campo durante las últimas semanas el barrio en el que vivimos está lleno de perros he hablado de esto antes pero lo que pasa es que cuando alguien anda por la calle todos los perros ladran un perro ladra y luego el siguiente y el siguiente entonces tú sabes cuando alguien está andando por la calle lo sabes es como una alarma natural los perros entonces no es una cosa mala antes me cabreaba bastante los ladridos de los perros pero ahora no es como ellas ya los he asimilado y mira hay dos de allí hola esos perros son buenos son colis y conocemos a los dueños son buenos por eso mis perros no hacen nada cuando ellos conocen a los perros no hacen nada mientras que el perro aquí en la esquina que ladra mucho y siempre se tira hacia la puerta pues dané se pone loca no sé qué quiere hacer porque el perro es bueno es tres veces su tamaño pero creo que ella quiere pelear creo que ella quiere pelear pero entonces aquí no hay perros así que en esta parte tranquilidad tranquilidad pero luego vamos a escuchar al al perro bruto enorme que siempre ladra y luego se escucha para cuando se tira contra la puerta la puerta principal que da la calle vamos a ver estamos llegando y viene un coche no es el hombre a este hola hola bueno entonces hemos tenido suerte aquí viene bueno hemos tenido suerte y no ha ladrado el perro y tampoco se ha tirado hacia la puerta y ahora no hay más perros hasta que lleguemos allí abajo y empiezan porque los vecinos los de enfrente tienen dos perros chiquititos y son estilo tipo terrier y ladran mucho ladran mucho ladran mucho y tienen un ladrillo muy agudo pero ellos y luego otro perro allá arriba que ladra las 24 horas al día y siempre ladra está solo no sale tiene mucha energía y ladra y ladra pero es que tranquilidad en este momento hay un perro que vive aquí y no está ladrando y los chiquititos allí pero tampoco están ladrando wey qué suerte qué tranquilidad obviamente es la hora de la siesta para los perros por eso vale estoy en casa otra vez entonces nos vemos hasta luego adiós adiós